Antes que nada te agradezco lo vivido Por favor déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual Seguramente con el tiempo te arrepientas Si algún día quieras volver a tocar mi puerta Pero ahora he decidido estar sola Se me perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido Nos queda lo aprendido Tú querías salir y yo quedar contigo en casa Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte Ya ni tus amigos con los míos combinaban Más fácil era mezclar el agua y el aceite Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba Y que para mí todo era poco insuficiente Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente Seguramente con el tiempo me arrepientas Y algún día quieras volver a tocar tu puerta Pero ahora debo aprender a estar sola Se nos perdió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido Nos queda lo aprendido Se nos rompió Se nos rompió el amor a mitad de camino Se nos rompió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido Nos queda lo aprendido Porque ya está decidido Gracias por ver el video.